Para cuando, porque eso saque a de hoy Yeah, 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 yeah Y señor, porque aquí se escucha Aquí se escucha completamente diferente Y aquí, aquí, aquí se escucha más perrón Ah perro, poco sí ¡Viene! ¡Mano arriba! ¡Mano arriba! Yeah, yeah ¡Que baila la banda! ¡Que baila la gaby! ¡Que baila la pati! ¡Que baila la banda! ¡Ya llegó! ¡Ya llegó! ¡Ya llegó! La mera cuerda del tronco Esos niños pobres El control Es el mail El ponche El rey El gatito Ahora La banda con Bercito Lo dijo mi padre Lo dijo mi madre No te juntes con la loza de barrera No te juntes con la loza de barrera Cieno punto de smoker Chicos de cremasos para la loza de barrera Sama, Pancho, Jujito, el Tete, el Junior, el Boy, Sátano, el Seguir, y todos los que faltaron, y todos los que faltaron, ladre perro. CRE, CRE, CREMA. CRE, 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 CREMA. CRE, 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 C El Cucco, el Chavo, el Colpoño, el Capel, el Leo, el Sequicama, el Javi, la banda que falta, lluvia de crepazos. Crema, crema, crema. Ranchino Colombia, el Reque, el Renato, el Junta, el Luis, el Pollo. Próximo 3 de octubre, la compita en Ranchino Colombia, ya nos vemos en 3, ya nos vemos en Rancho Seco. Las gays andamos, botas fumamos, ahí un punto le sacamos, la bola 8, si nos llamamos, el Totunde, el Papilla, el Chayán, Rortan, bueno, hasta el cielo. La bola 8, en pedas, en pedas, ahora, y suene, el Papadocote, y suene la cabina, toda banda, sonidos, cremas, rimas y emperronas.